¿Te explico entonces la diferencia entre muy y mucho? Sí, por favor. Vale, empezamos con muy. Sí. Muy es un adverbio. Y por lo tanto va acompañado siempre de adverbios o adjetivos. Y como es un adverbio, no varía, no cambia en masculino, femenino, singular o plural. A ver, te doy algunos ejemplos. La chica es muy bonita y ella baila muy bien. En plural, las chicas son muy bonitas y ellas bailan muy bien. No cambia muy. En vez mucho, puede ser o adjetivo o adverbio. Cuando se utiliza como un adjetivo, acompaña siempre a un sustantivo. Y por lo tanto, como es adjetivo, varía según el sustantivo. Porque en español el adjetivo concuerda siempre con el sustantivo al que acompaña en número y género. Te doy algunos ejemplos de mucho como adjetivo. Bebo mucho vino, como mucha carne, tengo muchos amigos y tú tienes muchas ganas de aprender español. ¿Vale? Cuando mucho se utiliza como adverbio, no varía y acompaña siempre a infinitivos. A ver, me gusta mucho enseñar. Te gusta mucho bailar. Y no cambia cuando es un adverbio. ¿Vale? Sí. A ver, vamos a ver. Yo voy a empezar una frase y luego tú la tienes que terminar y tienes que utilizar o muy o mucho. A ver, Madrid es... Muy bonita. Bien. Y Madrid tiene... Muchas iglesias. Bien. Y las chicas españolas son... Muy guapas. Y en España hay... Muchos extranjeros. Perfecto. Y Pablo es... Muy buen amigo. Y tú vives... Muy bien con ellos. Bien. Sí. Y yo hago... Muy buenas clases. Y yo como... Mucho. Gracias. Porque estoy gorda. Pero no se ve. Perfecto. Veo que has entendido. Sí. Hola de nuevo. Resumo lo que hemos visto en clase. Acabamos de estudiar la diferencia entre muy y mucho y los pronombres interrogativos. Empezamos con muy y mucho. Muy es un adverbio y por lo tanto es invariable. Va siempre acompañado de adjetivos o adverbios. La chica es muy bonita. La chica es muy bonita. Ella baila muy bien. Las chicas son muy bonitas. Ellas bailan muy bien. Mucho. Mucho puede ser adjetivo cuando acompaña sustantivos y por lo tanto cambia según el sustantivo. Por ejemplo. Bebo mucho vino. Como mucha carne. Tengo muchos amigos. Tienes muchas ganas de aprender español. O puede ser un adverbio. Cuando es un adverbio, acompaña a los infinitivos. Me gusta mucho enseñar. Te gusta mucho bailar. Bien.